Nueva adquisición Jijiji Platícame ese pinche swag wey Ya falta que arranque y se vaya Que tronza Como estan Hoy va a ser Un vlog con esa vibra de antaño Que mira ahora que lo pienso El primer video que grabo estando pelón creo Y tiene vibras tambien de antaño Me gusta esto eh Lo que haremos el dia de hoy va a ser ir a ver un coche que encontre en internet Es un coche O un estilo de coche o un Nuevo concepto de proyecto Que ya llevaba un rato buscando Y no esta mal de precio entonces voy a ir a verlo Esperando que este chingon Vamos a ir a hacer un poco de ejercicio y despues El principal tema del video que es Conocer a un seguidor que hizo Una replica del caiman a base de legos Que ademas es un coche de control remoto Bienvenidos a este video bandera Gracias por acompañarme pero primerito Vamos por un cafecito Muchas gracias Nos vemos Así ya se puede empezar a gusto caray Vamos a ver esa navesota Yo creo que si me lo voy a comprar bandera ¿Cómo? No habían visto la escape en su skin original Ahora que lo veo muchas coincidencias Yo traigo mi skin original La escape tambien volvio a su skin original Con nuevo Rinesdough Ahí la banda de Moncar se aventó un chambo No, 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 no lo pueden darle una Fermanita de gato a toda la grosería Y en la mecánica tambien Probablemente este año la vendamos Entonces ahí luego la estarán anunciando en Cambiauto Por si alguien la quiere Esta como nueva literal de todo Pero sera porque viene algo chidillo también para los jefes Entonces ahí estaré subiendolo en caso de que si Ah Que ovole Y pues un taquito antes de las siguientes actividades ¿No? Sobres Y ahorita una sesión de box con el príncipe del jab Con el Fidelix Fidelix Vamos a armar el cardiezote chido Órale va En vivo y en directo para todo el mundo mundial Cámara pues va pongan la música hijo Cáiganle venganse banda A entrenar a ponerse chuletones para su neno Échale doble hijo agárrate Échale hasta arriba Concéntrate No se ponga nervioso Vienes fresco Si te caes te hacen un meme No pasa nada Que besen el pinche piso eso Dos Tres Échale No duele No duele Cuéntenle Cuéntenle Échale En el pueblo a todo el mundo encanta Lo comen siempre sin problema Pero para mi hay una cosa Échale canela Ay abuela, abuela, abuela Tráigame la canela Con nosotros estás mamado, pinches sandejas Traes aquí el entrenamiento de cero Mira mi amor Desde que te fuiste me puse más mamado Échale solo muñeco Agárrese machín Es sin miedo al éxito ¿Eh? Eres el perrote mayor Agárrate mijo Ay abuela, abuela, abuela Amuela, abuela Tráigame la canela Si por favor Tráigame la canela Cámara Cámara, enséñales Cámara, muñeca Échale Échale El caimancito que armó el buen Noé Coméntame si este tipo de vlogs Quieren que regresen Que son los vlogs tan mágicos Que llegan al punto del vlog Como a los ocho minutos De que empiece el video Pero son chidos Y se disfruta hacerlos Príncipe de allá Ay Bueno, un placer Good job, motherfucker We back, man Ay, que dura así tres minutos Sin cortes Sin cortes Que digan, verga Está bien raro el último video Como en el del Verde Que me queda así sin hablar Su TikTok tiene que ver Con lo que están poniendo Pero tu tercera persona Te debe unas palomitas A ver, pendejos Dejen de hacer eso Sí, qué verga, wey ¿Por qué quiero ver etiquetado En un TikTok Alguien que no conozco, wey? Sí, así Siento que el código se vuela bien Otro programación Reseteo Windows Control alt suprimir Ya, wey, así, tío Casi ¿Cuándo se va a tunear? Híjole Yo creo que no se va a poder En esas andamos En esas andamos Vamos a... En esas andamos hace años Vamos a planearlo, vamos a planearlo Ya lo está dudando John Cooper Works Se vienen unos papitos Y vamos a ver que otras cositas Se va a discutir aquí El Master of Pockets Y bueno, para la actividad Que ahora sí nos compete Full en el video de hoy Aquí tenemos al buen Noé ¿Cómo están? ¿Cómo estás mi pana? Chingón Todo bien, todo bien No hago tierras un gustazo Qué bueno Buen relajo que se armó el buen Noé Ahí en el grupo Team Hookah O sea, relajo bueno, no relajo malo Relajo de que se habló mucho Del caimán que hizo A base de Legos Primero te quiero felicitar Y agradecer un chingo, wey Yo no he visto el coche Entonces si podemos hacer El destape oficial Ok Vamos a ver esa belleza Venga, bueno Le puse un alerón Ajá Aleronzote Entonces ahora toda la gente Me va a decir Ponle alerón al caimán Ya ves Noé, por qué no es eso No se le va a poner alerón al caimán Si se ve bien con alerón Maldita sea No mames Qué fresco está Que trae los sets de rines Y todo, wey Uff Estos son los que vienen con el cian, no? Exactamente Son pintados Y pues aquí está la sorpresilla Ah, no seas mamón, wey Qué cabrón está esto, wey Verga, wey Gracias Directamente de Alemania ¿Cómo? Sí, yo los mandé a hacer ¿A Alemania? Sí, para que los replicaran Santa verga Están de huevos, wey Muy frescos Sí, que por cierto Aquí va a estar en la caja de descripción El contacto del buen Noé Gracias Porque Noé me platicaba Que eso fue algo de lo que Más me gustó Como para también Hacer este video Además de para enseñarles Este bellísimo caimán Recreado En Legos Porque justo Noé me contaba Que denunciaste tu trabajo, no? Pues sí Que estabas en ese proceso Le estamos dando al hobby En realidad Que desde niño quise hacerlo Ha sido un proceso largo En realidad Porque ya llevo varios modelos De creación propia Como caimán Pero la cuestión aquí Ha sido que Ha habido concursos Afortunadamente Internacionales Que se han ganado Qué chingón, wey Hicimos un 280Z De Gas Monkey Hicimos el Doof Wagon Que es el camión de Mad Max Hicimos varios Ahí los podrán ver Tal vez en el canal Y tenemos unas cuantas instrucciones También para que ustedes Puedan animar Que ese es el verdadero juego Correcto, sí Yo me acuerdo que a mi en la carrera Una vez nos hicieron hacer un escritorio Pero el trip Era que tenía que venir desarmado En caja Y con instrucciones No mames lo complejo No mames lo complejo Que es hacer algo que se pueda armar Y desarmar fácilmente Casi me tengo claro Eso de verdad No me puedo imaginar Lo que es desarrollar Para que en cuanto a diseño Haga sentido Y se parezca lo más al real Que se pueda desarmar y armar Por alguien que no fue el que lo desarrolló O sea, eso está cabroncísimo Entonces de verdad Que pinche placer tener esto aquí De hecho lo complicado Es que el caimán es muy redondo Lego es cuadradísimo En general Ya están empezando a sacar Un par de cosas nuevas Un poco más redondeadas Pero Pues está jugando con Algunos se llaman Técnicas ilegales Pero en realidad es Justamente para llegar A la creación Tal cual Exactamente Sí, como el splitter Exacto Como los fenders Sí, justo, justo, justo Pero está cabrón O sea, se parece un chingo Digo, es imposible Que esté idéntico Hasta el Chiron que sacan O el Cian que sacan No son iguales Pero a ver Es Lego el que desarrolla Las piezas Y hace los moldes y todo Crear uno que se parezca Igual que el Chiron que saca Lego Pero a un coche Que tuvo que desarrollar Alguien con piezas Que ya existen Y adaptarlas Está muy, muy, pero muy cabrón De verdad, felicidades Y aparte está limitado También un poco el mercado En ese aspecto Porque nos estamos limitando A las piezas Que solamente hay Lego Sí, 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 literal, literal Ya está empezando un poco a ver Impresión 3D Para crear las propias Pero realmente A veces le termina quitando Toda la magia Sí se ven bien Pero rompe ya con Lego Ya empieza a aparecer más Y es que es justo el concepto Porque pues para ese caso Ya entonces mejor imprimes El coche de una sola pieza Bien pasada de verga Lo que sea Exacto Pero esto de verdad está increíble Y lo que me mandó al carajo Que vi No me acuerdo si me lo mandaste tú por DM O en el grupo Es que tiene suspensión de aire Así es Tenemos que hacer Un suspensión de aire Bueno no es de aire tal cual O sea vaya Sí, exacto Es mecánica Por favor enséñame eso Bueno aquí está Un pedazo de ella No, es que Que son estos ¿Qué te pasa? De ese pinche reata Y además De ser suspensión elevable Tiene amortiguación Amortiguación ¿El audio dónde está? Ah no sé Interiores Que cabrón Que no están tan Bueno la puerta ahora Está ahí también Un poco por el diseño que hay Pero tratan también De replicar tus asientos Que puta locura wey Justo es el caimán digo Salvo los rines Que no son los verdes Pero me imagino que esos le quedan Exacto O esos de por allá Un video que vi Era con esos creo Exactamente Misma situación Uff El volante obviamente gira Cuando quedan las llantas A ver La gente sabe que estudié Diseño industrial Y que esto es literalmente Algo muy relacionado a eso El imaginarme Cuanto tiempo te tardó Desarrollar Que el diseño Fuera similar Y luego acordarte Cómo armar y desarmar Y desarrollar el instructivo O sea wey Exacto El instructivo fue Lo que más trabajo En parte costó un poco Que puta locura wey Y cajuela también Uff Con su fibrish Ahí Mira nomás Que los quería hacer amarillos Como el real pero Con el nuevo motor Ya no van a hacer amarillos Yeah También por ejemplo Vamos a hacer el nuevo Ah A huevo a huevo Va a estar Y bueno igual Suspensión elevable Te voy a enseñar un poquito Más o menos Cómo es la mecánica acá atrás Solamente esta pieza se quita Y ahí está Puta madre Los cables que ven también son Tiene luces Trae sus intermitentes Y las normales Es que no puedo creerlo wey Y vean esta jipsita que Que también trajo Que cabrón wey Que también decidí hacer este video Mi queridísima bandera Para justo O sea además de enseñarles El caimán como tal Lo principal es que Se me hizo muy chingón Lo que me contó Noe De que está como que Dedicándose a su hobby Porque la verdad es que Eso es algo que yo En algún punto decidí hacer también Y creo que cuando alguien Lo está haciendo Número uno también Y número dos Con tanta pasión Y entrega Y como que de verdad Amor al hecho de hacerlo Pues si se merece Que todos En nuestras posibilidades Apoyemos Entonces creo que Mi forma de apoyar Es haciendo esto Lo más público posible Que si alguno de ustedes Quiere alguna de sus piezas Pues se de grasa Porque esto está Estaría buenísimo eso No estaría chido Que la bandera ahí Estaría súper súper chido Uf madre Y pues vamos a darle entonces Un poquito A prender motores Por favor No sé si allá al fondo Se alcanza a ver las cajitas Que se llaman Buwis estas Son No son de tal cual de lego Vergas No sé mi cámara Está un poquito valiendo madres Bueno por ahí están Estas cajas se llaman Buwis No son tal cual de lego Pero son este Adaptables a lego A los motores Originales Tal cual Y se maneja por aplicación No O sea lo veas y lo subes Desde el teléfono Exacto y aquí Haces tus tutoriales Para el coche que quieras Nah que pinche patascadero Ahí se está conectando Cervamos todo Para empezar La elevación Que es el de en medio Uf Está verguísima Desde este mero ángulo Está Puto idéntico al caimán Platícame ese pinche swag wey Que pedo wey Ya falta que arranque Y se vaya a la vez O sea sirve más este que el mío wey Aquí parece que es un coche de verdad Que puta locura No se mueve rico wey Los escapes wey Que puta joya wey Wow Está verguísima No 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 Así suena a mi licuadora Yo creo que va a caminar más O sea camina más duro que el taimán wey Si está raro algo Que real lo hiciste wey Está muy acertado a la realidad Que horror wey Que cabrón está esto wey Se apreció un chingo que también sigas a los fans Si a los que hacemos en general Este tipo de cosillas La banda chida se merece la atención hermano Es lo menos que se puede hacer Está muy pero muy pendejo eso ¿Ya viste? Muy bien Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡No del último! Sino del 458 que salió. De pista. Y tiene piezas del Lamborghini. Y agregadas también. ¡Qué chingonería! Entonces ese está a la venta en 20 barros. ¡Sax! ¡Qué chulada! Pues si te lo voy a comprar hermano. Más allá de la pieza es un honor para mí poder contribuir en que alguien se empiece a... Pues agarrarse los huevos güey. Porque al final de cuentas eso es. Y dedicarse a la pasión y al hobby. Y hacerlo tan chingón güey. Entonces pues si güey, si está a la venta y te lo puedo comprar. si me gustaría comprártelo de una vez al mínimo tener un caimán que funcione que chulada no es por nada pero si es bello el pinche lagarto y se calentó mi cámara de tanto flow la voy a apagar un rato mi querido sin bandera en lo que vive de alta la cuenta del buen Noé y ustedes también pídanle sus pinches naves bandera porque están, se los juro esto es lo más cercano que tienen a verla en persona tal vez pero está brutal, o sea el simple hecho de tener tu coche hecho en lego por alguien que se agarró los huevos y siguió sus sueños y tiene suspensión de aire, o sea vaya mecánica replica hasta el más mínimo detalle que pasa desde rosca para regalos también está ferro voy a apagar esta madre porque se está calentando nueva adquisición bello caimáncito bienvenido espero que sirvas de motivación para tu hermano mayor y ya funcione pronto muchas gracias un placer wey, te felicito y te agradezco que chingón que te lo lleves te digo aquí va a estar en la cajita de descripción tu contacto entonces para que la banda te contacte estoy seguro que mucha gente del grupo y de la gente que aterriza en este video va a querer uno porque va a poder apreciar el arte y el trabajo que implica hacerlo entonces felicidades y gracias wey, de verdad ahí lo verás exhibido en mi cuarto uff, ya lo quiero, cámara vamos ánimo perro y pues bueno mi queridísima bandera aquí lo tenemos tendré que encontrar un lugar pero creo que mientras está bastante chido ahí está bastante chido encuadrando esta cita enorme y una cosa que pienso hacer es mandar pintar los rines para que sean exactamente del mismo color que los del caimán pues porque el diseño está idéntico pero el color está un poco verde los otros son más hacia lo amarillo o fosforescente entonces creo que los voy a mandar pintar con el tono igualado para que estén idénticos luego tocará armar una sesión de fotos y una rodada del jucaimán lego technique con el jucaimán real life size que locura mi queridísima bandera aprovecho este espacio y este momento para de verdad agradecerles todo este tipo de cosas que no saben lo que significan para mí en serio es muy gratificante y muy conmovedor el hecho de que pues de que hayamos formado esta comunidad estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado estoy muy orgulloso de la gente que me sigue estoy muy orgulloso de lo que hemos construido y a lo que vamos porque veo un apoyo muy chido entre toda la comunidad que hemos creado y eso me fascina y espero que siga siendo así y cada vez sea más cabrón eso y nada me llena de felicidad de verdad muchas gracias por todo y a seguir disfrutando este bello camino y a seguir creciendo todos juntos mi queridísima bandera comenten comenten ya saben que siempre los lo que pongan ese pinche ese bigote que vea ese pinche coche que vea porque a mí no me pelas wea a mí no me pelaste te escribí que eras un pendejo y no me pelaste ay mamá por favor no me hagas eso que tengan un exce lente día mi queridísima bandera pasenla rico y ya saben que siempre siempre echen desmadre nada mal trabajar aquí así no buen fondito buena nave ah y chequen esto todavía no encuentro donde colgarlo hermano pero estoy encontrando el lugar ideal en el depa pero no lo he encontrado y hay otros cuadros que tengo que colgar todavía aquí va a estar la roba del cracksote que me regaló este en guadalajara y de verdad este cuadro me fascina o sea me fascina lo bien que capturaste la esencia y me acuerdo que estuvimos platicando hasta de como con que plumones y todo lo dibujaste pero bueno un día les haré un tourcito ahí en mis historias de como van quedando estas cosas que tengan un excelente día nos vemos ya les dije eso adiós y y y y y y y y y